Hola que tal amigos de Callgamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, sí señores a cargo del juego FIFA War Cup Brasil 2014 Hemos pasado a la siguiente ronda, estamos en la arena de Sao Paulo y vamos a enfrentarnos contra Croacia para seguir avanzando Así que vamos a ver entonces como nos va, esperamos podamos continuar en este sueño mundialista Hola amigos, ¿cómo le va? Colombia habrá sorprendido a algunos, pero la gran mayoría esperaba encontrarse a este equipo acá en octavo de final Sabiendo lo que juega, cuáles son los objetivos, ahora a ver lo que pasa en este octavo de final Se está peleando duro por la pelota Le pegó un bombón Ahora Amel Mejor tirito hermano, que se lo sabe es lo mejor Bueno, por lo menos ya tuvimos una primera opción Buen cuadrado, entra el jugador y quizás tenga una Pero que bien juegan No, que sento tan malo Estaba más solo que la una, nadie con él Ese es Nico Kranijar Mario Mansukic, es un todoterreno, anda por toda la cancha Se queda con el balón de la defensa, Freddy Guarín Se abre el paso y... Contraataque y gol de Freddy Guarín De Freddycito Bien papá, bien Tena Colombia clasificando La siguiente ronda Más esperada de todos, aquel de las portadas de los lunes Es un jugador muy regular, es la estrella del equipo Arranca nuevamente el partido, uno a cero Le faltó muchísimo para hacer daño Ah si, no, por el lugar, si claro Me morré, me morré Teo se demoró No, adelantado, claro Pero para James Uy no, que pase ahí tan malo, papá Ay Que amarilla, no Se muestran a cuadrado Y ahora sí que le corresponde el amarillo Estirándose a todo lo que da las pelotas del arquero Gutiérrez Ah, maldición Pero no hizo nada Pero que pase Sote No Con la narri farás Han perdido la redonda James Rodríguez Pablo Armino Dijan Nubre Iván Rakitic Freddy Guarín Ah, que bien James Come a la defensa ahí al fondo Eso nos da un poco más de tranquilidad Antes de terminar el primer tiempo Ahora Paul Aguilar Pudo hacer mucho más No, fuera de lugar La oportunidad que les acaban de quitar Estaba en Osay Mario Manzu Kitz Abel Aguilar Radamel Falcao Se lucha por la pelota Vámonos al entretiempo Marcador 2 a 0 Bueno, muy bien Tenemos a Gutiérrez con amarillo Yo creo que podemos darle un descanso Que entre Carlitos Vaca Ya Falcao Vamos a darle entonces también Para lo que se nos viene Yo creo que podemos ya aguantar Con Vaca Martínez arriba Y no sé A qué más podamos darle descanso Creo que no Ahí ya con eso Muy bien A ver eso Muchachos Entren, entren A hacer historia Buscando mejorar El funcionamiento De su equipo Juan Cuadrado Mario Manzu Kitz No, no, no No Como van a perder ahí Malditos imbéciles ¡Gol! No, pero yo nunca le dije que rematara Ahora que hice Vaya disparo Que le ha salido ¡Horrible! Tenemos que hacer un gol más Para mantener la diferencia O si no Esto nos puede complicar No, pero lejos ¿Cuánto quiere que oprima el botón? Pendejo de ahí al lado En lugar de ver al otro Que está desmarcado Siga entregándola ahí Sí, yo quiero permitírselo Si quieres meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Vea Vea Y los ochos Vea, pero es que lo madrugan al idiota este Martínez Martínez No, y Guaric se quedó No, y Guaric se quedó Un cuadrado Retomemos el control Muchachos Concentrados Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Uy Ay ¡Ay! Se ha quedado con ella Sale la pelota Y se viene el tiro de esquina Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Ah Se van a anticipar Juan Cuadrado Pero era el que estaba corriendo Caballero Mario Jepes Mario Jepes Hace gestos al banco Parece que no va a necesitar asistencia Se queda con la pelota en el costado Sin pensar lo de volea Se abre top el arquero Pero sigue en juego Uy Que es al banco No, 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 no No, necesitamos tener el balón Martínez Juan Cuadrado Ivo Ilycevic Iván Rakitic El corte defensivo Y sale con la chimpomba Ah Uy Sufrido Un partido bastante sufrido Pero estamos en cuartos Muy compacto Estamos en cuartos Sí señor Mario Jepes Y Fernando Palomo Solo queda dar Las gracias Hasta en el FanFest Ahí Selvatinas Muy bien James Rodríguez De la estrella Jugó bien El chino Oh Muy bien Estamos acá Entonces Esto que es Francia y Holanda No alcanzo a ver bien Pero entonces Ha clasificado Uruguay Italia España Inglaterra Eso es Suiza Alemania Colombia Y debe ser Rusia Puede ser Rusia Vamos a ver Rusia Sí señor Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Si quieren saber Qué pasa con la Selección Colombia No se pierdan los próximos videos También si quieren saber Si no es la Selección Colombia la campeona del mundo Ver qué equipo también se proclama campeón En esta simulación Los invitamos a no perderse ningún video Muchas gracias por estar con nosotros No olviden que somos Cold Gamer Hasta la próxima ¿Cuál es? Hola, hola ¿Cómo les va Fernando Palomo con ustedes? Tratando de llevarles la emoción Que se vibra desde la grada de este estadio Cuarto de final de la Copa Siempre conmigo el matador